Otro programa que nos gusta muchísimo en el metro, aunque nos implica trabajo de horas extras porque lo hacemos en los fines de semana, es un programa que hemos hecho desafortunadamente solamente en una ocasión y se llama Vamos de Aventón al Metro. Este programa va dirigido a las colonias marginadas y alejadas de la ciudad, cuyos habitantes en verdad hacen un gran esfuerzo por venir al metro, hay que pagar dos o tres pasajes y a lo mejor les queda hasta imposible decir el domingo, hoy vamos hasta el metro. Este programa lo hemos presentado como un proyecto este año, otra vez ojalá que se haga, porque en aquella ocasión logramos traer a numerosas familias, por eso lo hacíamos el fin de semana, a que vinieran al metro. También participaban en una obra de teatro, visitaban las exposiciones, pasaban un rato agradable y yo recuerdo un comentario que les quiero compartir que me hizo el señor Ibarra cuando veíamos aquellos niños que llegaban y subían las escaleras del lobby y las bajaban como si estuvieran de viaje. Y él me dijo, licenciada, al ver a estos niños yo recuerdo la primera vez que fui a la Ciudad de México y visité el Palacio de Bellas Artes. Así quedé yo de impresionado y así estaban esos niños. Entonces hay que recordar que tenemos muchas familias en la ciudad que para ellos ir al metro es como hacer una vacación, como hacer un viaje. Entonces ojalá que este año podamos retomar ese programa para poder traer a más público al metro. Y quizá el llevar el arte a la ciudad no sea, aunque no lo eliminamos porque lo hemos hecho, pero no sea uno de nuestros objetivos principales. Creo que esa tarea corresponde más bien al ayuntamiento, al municipio. Pero sin embargo nosotros hemos organizado programas con las colonias aledañas cuyos niños vienen a tomar talleres de manera gratuita al metro.